Hola que tal fans del Kpop, el día de hoy regresamos para ver Fact Check que es el comeback más reciente de NCT 127, hace algunos años que tuvimos por ahí el comeback de NCT U, pero miren, yo amo toda la música de NCT 127, para quienes no lo sepan, es mi división favorita de NCT. A mi me gusta Yuta. Y pues vamos a ver con qué rol o nononazo nos sacan, siempre me gusta mucho que de broma se saca comentarios de que usan sonidos de licuadoras y cosas así para hacer sus canciones, así que pues vamos a ver si tiene algo de eso. ¿Estás lista? Vamos a darle, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yo me cuento brillo porque sacan siempre cabras. Oye, este señor puede enseñar desde hace... Oye, este señor puede enseñar. Oye, este señor puede enseñar. Oye, este señor puede enseñar. para su video y se dan lo que se enreda ¡Claro! este muchacho me gusta mucho a mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Rolo no es asasa A ver, había una toma Una toma de Utah Que trae como un Un abrigo rojo Me dieron 3 segundos de esa toma Y ya, yo quería ver más de eso Ay no, que bueno Me gustó todo Que gran canción eh Y NCT Demostrando el poder Que manejan no solamente Visual, sino de De todo O sea, me encanta, me encanta Quiero que sean mis amigos Y ya, quiero ver un concierto Con esta canción Es más, ¿sabes esta qué? Cuando empezó la canción yo dije Como que lo primero La más draga Ay, como una canción Ah, que podrían dragar Tienen que usar las dragas, sí Si yo fuera draga la usaría ¿Cómo sería tu nombre de draga? No sé, tengo que pensarlo ¿Algo más que quieras agregar? Los quiero mucho Qué guapos todos Oye, ¿cómo se llama el que te gusta a ti? Doyon Doyon Un enseñador Desde que le enseñaron Que las camisas se podían así usar abiertas Ya no las volvió usar Y que descubrió que tiene un ombligo lindo Amamos Pero bueno Hasta aquí dejamos nuestra videotracción Si les gustó No olviden dejar aquí sus comentarios Dejen su like Suscríbanse al canal Activen la campaña de notificaciones Y nos vemos para la próxima Bye Bye